sí y yo que hubo raza pues que creen y que la llegaba de iremos a las que tengo aquí para toda la plebada sucursal bochero la rascate de agüito mi raza porque nos vamos nos vamos de ruta vamos para el arroyo de la santa cruz en una rutita familiar raza aquí a los tres ya nos estamos reuniendo la mayoría listos para empezar con esta nueva ruta una nueva aventura más mi raza de la bestia team ahora les toca también sacar a la familia ya nos hemos ido varias veces de ruta los puros los puros hombres los machos alfa y ahora vamos a complacer a la familia raza así que no se no dejen de ver este vídeo porque se va a poner interesante la cosa apenas empieza ahí les voy a mostrar un poquito los carros que vamos también para que vean a monorraza ahí nomás esta ruta mi raza me la voy a aventar en la rana fallante debido a que la bestia mi raza presenta un pequeño desperfecto ahí sobre la marcha le voy a grabar un vídeo también donde le estamos haciendo una reparación a la bestia que después de tanta carrilla pues ya merita quita esta plebada de los bocheros de la rosca listos para empezar con esta nueva ruta mi raza vámonos para el arroyo de la santa cruz con esta plebada sucursal teragüito ya no más al compa alex en el listísimo ya y andamos ya listo listo vamos a darle porque pues está cerquita no está muy lejos la ruta pero que no nos agarra el sol más relajado no la cosa de los bocheros de la rosca hay nueva viene mi compa felipe encabezando la caravana era la verdad no 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 porque sigue nuestro camino hacia la santa cruz hay que atravesar un poquito por lo pronto ánimo hola ven raza viene puestísima la carolina que va ahora esta niña que vaga te estás haciendo carolina de puro andar de ruta quieres ahora te gusta andar de ruta eso es todo ahorita también lo voy a mostrar los compañeros porque es una ruta familiar de convivencia ahí con los bocheros de la rosca entonces pues traemos a la familia la carolina pues no puede faltar ya está listísima ella si faltó mauri no quiso venir mauri que bárbaro es el mauri le vamos a poner falta mauri porque no quiso venir aquí vamos entrando mi raza amo curito ya para echar gasolina y esperar últimos compañeros para seguir con nuestro camino así que quédense este vídeo se va a poner interesante todo lo que vamos a hacer ahí en el arroyo de la santa cruz ánimo raza vamos a ver seguimos seguimos mi raza avanzando con estos bocheros de la rosca no 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 están raspando están raspando la calle ojalá primero dios no llegue pronto el movimiento está programado pavimento para esta terracería unir lo que es la carretera más bonito con la de su rota a torrasa bueno fuera una chula más pavimento en este pedacito chéquense normal tierra la guerra sacó la vez pues ahí venimos por el camino de la terracería y pues que me acabo de subir pasaje ahí viene solo la ronda fallante aquí en estos chavalones agarramos pasaje raza ahí traigo estos turistas vamos a la raza pues aquí termina lo que es la la terracería y empezamos con el pavimento ahí vienen los huecos allá estos chavalones a mí con pernán también con su familia vámonos con rumbo al huejote ahí viene que miana que miana que miana que miana pero el compañero también y vengas a la cava para obligatoria mi raza aquí en el hueco t a pegar una aburriada quien es el arbolón el arbolón de guanacastele muy famoso es la siguiente generación de bocheritas, una manada de plebios ahorita que andan chiroteando aquí en la cancha, hay nomás raza, para que chequen un poquito estos aparatitos que nos vienen acompañando en esta ruta con los bocheros de la rosca y la sucursal Terahuita 1 bocho blanco pues seguimos seguimos raza, vámonos hay que continuar nuestro camino, hay nomás parar ahí en el arroyo a ver pasar los carros estos que levanten agua donde raza pues no me lo van a creer, me adelanté un poquito para venirme a grabar los chavales ahorita que salgan de allí, para la pasada del arroyo, aquí del arroyo el huejote y pues que creen valió madre que no ven, está seco el arroyo no tiene nada de agua, pues ni modo, vamos a ver si ahorita allí en el arroyo de la santa cruz hay un chorrito de agua, debe de haber, que es agua estancada y eso, para que se bañen los plebios también queremos llegar a lo que es la iglesia de la santa cruz, nunca he llegado, no se las he grabado también, me han platicado que es una iglesia muy bonita, ahorita se la vamos a mostrar, pues ni modo, ya estoy de aquí, voy a esperar que lleguen los chavalos de pérdida para grabarles el cruce de los carros para que vean el recorrido de estos carritos, de estos bocheros de la rosca bueno raza, pues seguimos con este vídeo, esto apenas empieza, todavía no llegamos así que sigan viendo nuestro vídeo, ánimo raza vámonos, se dejaron venir los bocheros de la rosca faltó el puragua, pero no le hace ahí viene esta plebada gíralos, gíralos adiós, adiós, adiós pues vámonos raza, vámonos a continuar con otro camino vámonos Carolina, vámonos que nos dejan bueno mi gente, pues el arroyo aquí de la santa cruz, si tiene agua el arroyo del huejote no trae nada, este si trae agua uy poquita, pero si trae pero vamos a ir de paso para llegar al pueblo ahí de la santa cruz vamos a ir a conocer la iglesia y pues también se la vamos a transmitir ahí va la caravana de bocheros vámonos está bueno la caravana bochera, puro huecho blanco continuamos con este recorrido la caravana así ¡Gracias! La calle principal también, bien empedrada, aquí está la iglesia, ¡órale! Aquí no vamos a parar, raza. ¡Gracias! ¡Que chula! ¡Que chula! ¡Que chula! ¡Que chula! ay no más está muy leve el chorrito de agua pero el agua viene limpiecito la verdad que se mira muy transparente se antoja echarse echarse un clavado ahí aquí llegaron estos plebios luego luego sobre el agua ya venían enfadados de tanto camino porque no vamos a acomodar nos vamos buscando un lugarcito donde pasar la tarde aquí en el arroyo de la santa como mi raza hay que ser la claridad que tiene el agua aquí transparente qué loco te va a echar un clavado que te va a echar un clavado también el agua arriba los bocheros arriba los bocheros va todo no quiso ahora ahí vienen otros chavalones van llegando vamos para adentro la primera en el agua quien creen que es la primera en meterse esta carolina que bárbaro no puede ver agua tenías esperada por llegar esta la del agua caliente está más o menos no caben los plebes no caben por meterse ya calentó la habitachera la caro por el asturio que quiere meter todos aquí nos encontramos con una pocita raza aquí si hay profundidad para los adultos está bien ya para los niños también hay lugar donde se pueden bañar a gusto vamos a ver mi compa en el bocha también va a cruzar por aquí vamos 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 facilito suspensión de combi motorcito de jetta qué anda haciendo ni batalló papita ¡Gracias!